FEDESARROYO reveló que el índice de confianza del consumidor a nivel nacional tuvo en el primer mes de este año un repunte de 8,3 puntos porcentuales en relación con diciembre de 2019. La encuesta está dividida básicamente en dos grandes componentes. Uno es un índice de expectativas económicas y básicamente se le pregunta a la gente cómo considera que estará el país en el próximo año o en este año que viene. Y el otro componente es el índice de condiciones económicas. Aquí le preguntan su hogar en este momento respecto a un tiempo pasado cómo se encuentra. Bucaramanga, en contraste, fue la única ciudad que registró una caída en la medición de ese grado de confianza de los consumidores, pasando del 3,2% que mostraba en diciembre de 2019 a menos 2,5% en enero de 2020. Hay graves problemas. Realmente la recesión económica se ve en todos los sectores de la economía, en el transporte, en la parte agraria y obviamente esto ha hecho que el PIB esté hoy por debajo realmente del proyecto que el mismo gobierno trazó. El mismo ministro hoy lo dice que las esperanzas que tenían con respecto al crecimiento económico se bajó en tres puntos. Eso está diciendo que la economía en el país no ha funcionado. La cosa está fuerte porque no le alcanza a uno ya la plata para poder cubrir nuestros sustentos diarios. También quisimos conocer el concepto de un experto en economía sobre las causas a las que se atribuye esa pérdida de confianza de los consumidores. Hay muchos factores. Generalmente son factores sociales, son factores mediáticos, por ejemplo, las noticias relacionadas con la seguridad del país, con las relaciones exteriores, con nuevas inversiones o inclusive las mismas dinámicas económicas, como la tasa de desempleo, entre otros. Vargas señaló que esta percepción sirve para que los ciudadanos, tras evaluar si la economía ha mejorado o empeorado, puedan adaptar las dinámicas de consumo a proyectos como la compra de vivienda, electrodomésticos o vehículos u otras inversiones. Gracias. 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 Gracias.